Bueno, aquí les estamos mostrando, estamos en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero en la ciudad de Cali. Cali es la capital deportiva de América y aquí estamos observando una tecnología que ha llegado directamente de Alemania para sembrar el nuevo pasto sintético aquí en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Este nuevo gramado será utilizado en la Copa América de Fútbol Femenino. Ustedes pueden apreciar, así queda, aquí se ha hecho ya el primer tramo y así queda. Voy a mostrarles la máquina, ustedes son amables televidentes, que es la que se encarga de la siembra de este pasto. Esta es la máquina, esta máquina viene procedente de Alemania. Nos decía el técnico que es el que opera esta, que se había desconfigurado, mandaron o enviaron instrucciones desde Alemania para que se pudiera, pudiera nuevamente configurar y seguir a su proceso de siembra. Esto es lo que estamos mostrando acá, es como pueden apreciar, el aparatico a través de agujas va sembrando el pasto sintético y inmediatamente ya queda listo, listo para que comience a funcionar. Esa es la tecnología, la que marca la pauta a nivel mundial, pues lógicamente Santiago de Cali y el estadio olímpico Pascual Guerrero que se parece de ser uno de los mejores del país, pues no se podía quedar atrás. Ahí les mostramos cuáles están amables televidentes, cómo está quedando. Entonces nuevamente la siembra del pasto sintético que tendrá el estadio olímpico Pascual Guerrero para lo que será la Copa América y lógicamente la Copa América femenina y lógicamente para los partidos que juegue local el conjunto América de Cali. En estos momentos aquí en el Pascual Guerrero estamos en el Pascual Guerrero y en estos momentos los integrantes de la Federación Internacional del Fútbol Asociado FIFA están haciendo un recorrido por todo el estadio para observar cómo están sus graderías, cómo está el estadio para esta cita que es de talla internacional. Ahí les dejo pues la información para que ustedes se empapen de lo que sucede en Santiago de Cali y por qué es catalogada Cali, la capital deportiva de América. Muy amables, muchas gracias por estar siempre atentos a la información que envía Magazine del Valle. Que Dios los bendiga, feliz tarde para todos.